Y nada, yo creo que al dirigente lo más importante que le diría no es que se ponga lo mejor que tenga. Gracias muchachones, gracias. Saludos amigos del PADY TV, estamos aquí con Miguel Tejada, primero bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, contento, contento de regresar al estadio Quiqueya, de estar aquí en el día de hoy y de verdad que muy contento, gracias por tenerme en tu programa. Miguel, sabemos que las águilas ibaeñas no están en la mejor condición del mundo porque iniciaron con 1 y 5, pero ¿qué recomendación usted le da ahí al dirigente Manny García? Nada, paciencia, paciencia, poner lo mejor que tenga en el terreno de juego y dejar que Dios sea quien tenga control y nada, y decirle a los muchachos que pongan su mayor esfuerzo en el terreno de juego y que dejen que las cosas pasen. Yo creo que el Manny está haciendo su mejor esfuerzo, poniendo los mejores jugadores en el terreno de juego, las cosas no han salido como hemos querido, pero si Dios lo permite, esperemos que todo empiece a cambiar el día de hoy, es una temporada muy corta, no debemos preocuparnos por simplemente perder los jugos como he perdido y lo único que creo que debo decirle a todo el que está aquí, todo el que pertenece a las águilas, es de que hay un Dios sobre la tierra y él es el que pone todo donde debe de ir y que yo estoy seguro que él no nos va a dejar en esta situación el año entero. Usted sabe que los fanáticos de una vez se ponen ansiosos, esa fanaticada de las águilas es un poco intensa en ese sentido, de una vez piden la cabeza del dirigente. ¿Usted entiende que por eso si hay partido ya haya que actuar así? No, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que deben de tener paciencia, yo creo que lo más importante es la paciencia del ser humano, estamos empezando, yo sé que el fanático dominicano de cualquiera de los equipos quisiera estar ahora en el primer lugar, pero bueno, esto no se trata de cómo tú empiezas, se trata de cómo tú termines, de verdad que aunque esto es una liga de que hay que empezar bien, pero no importa, yo creo que tenemos todo el chance, tenemos todo el tiempo y yo creo que debemos darle la oportunidad al Manny de que se desarrolle, es un hombre de béisbol, un hombre que de verdad que tiene todo el potencial para ponerle este equipo donde debe de estar. Usted sabe que, al contrario, el equipo con el que se enfrentan hoy, que es el problema del escogido, han tenido un excelente inicio, 6 y 1. ¿Qué opina de ese trabajo que está haciendo Álvar Pujol? ¿Esperaba que esos resultados fueran así tan rápidos? Bueno, yo siempre he dicho que la figura de Álvar Pujol iba a ser un cambio en el escogido, por razón de que el tipo de jugador que fue Pujol, el tipo de ser humano que es, el hombre con disciplina, con tanta disciplina como la que él tiene, yo sabía que eso iba a suceder. Yo creo que eso es poco para lo que va a suceder para ellos este año, porque creo que ese grupo de muchachos que está ahí se siente orgulloso de ser manejado por Pujol y yo creo que ellos se sienten ganadores al tener una persona como él y creo que eso lo va a ayudar a ellos en el resto de temporada y creo que también para la liga, ver a un hombre como Pujol estar en esta liga, porque creo que sería una motivación para cualquier otro joven que también esté del otro lado de otro equipo. ¿Qué prospecto le ha llamado la atención de los seis equipos que usted ha visto? Dice, bueno, ese prospecto va para adelante. Bueno, mira, yo en verdad que te digo que no hemos enfrentado un solo juego en cada equipo, no hemos visto el Licei, pero sí creo que los jugadores que he visto de los gigantes, de las estrellas y de los toros, pues me ha impresionado, ese muchachito Simón, se ve muy buen prospecto, al igual que el señor Estor de los gigantes, al igual que un primer avance tiene de los gigantes ahí, y es verdad que sé que tienen demasiado talento, al igual que el escogido, tiene mucho material joven y creo que hay mucho futuro para esta liga. Le voy a dejar el micrófono para que usted se despida y le mande ese mensaje a la fanaticada. A la fanaticada principalmente de las águilas, de que tengan paciencia, que nos den el apoyo, que vengan al play, que nos den buena vibra de sus casas, que esto va a cambiar y que si Dios lo permite, vamos a estar en otra posición, si Dios lo permite, muy pronto.